Hola a todos, soy el profesor Jonathan y bienvenidos a esta nueva clase de Tether video. Si estás en Facebook, YouTube o Instagram, muchas gracias por estar aquí y bienvenidos a este nuevo episodio de la clase de hoy. La clase de hoy vamos a tener reflexive pronouns. Así que lista de papel y lápiz, todo el mundo ha listado bien pendiente porque vamos a iniciar nuestra clase de hoy con, como les dije, reflexive pronouns. ¿Qué es el reflexive pronouns? Si ustedes miran, hay una imagen ahí como un espejo. Me estoy auto reflejando o la persona se está auto reflejando. Básicamente, esa es la lógica de utilizar reflexive pronouns dentro del idioma inglés. Es decir, algo que yo hago la acción y quien recibe esa acción que está haciendo soy yo mismo. Eso es lo que se llama reflex pronouns, como un reflejo, un pronombre reflejo. ¿Ok? Esa es la idea, la lógica que tenemos. Ahora, un ejemplo muy claro. I study by myself. I study by myself. Es decir, yo estudio por mí mismo. O sea, yo mismo cojo el libro, estudio, repaso, uso mis propias maneras, mis propias técnicas para desarrollar mi propio auto aprendizaje. So, I study by myself. Y yo sé que muchos de los que están acá en redes sociales mirando los videos de TED School, los cuales están bien chidos, están haciendo de esa manera. Están estudiando por ustedes mismos. Ahora, ¿cómo lo digo yo en inglés? ¿Cómo puedo expresar esto en inglés? Easy. Vamos a tener la base de pronombres. Pronombres personales y cómo sería un pronombre reflexivo o reflexive pronoms. Entonces, si tengo I, sería myself. I, myself. Si tengo you, sería yourself en singular. Y plural también sería, a ti vamos a mirar diferente, algo como sería diferente. Ahora, entramos de ahí. Si se dan cuenta, justamente ese ejemplo que quería darles. Yo no sería LF, sino sería LVS. Porque la regla dice que cuando termino una palabra termina F, por ejemplo, knife. Si termino knife y quiero hacer el plural, debo cambiar esa F por VES. Entonces, sería you, their self. Ellos mismos. We, ourselves. Nosotros mismos. ¿Ok? Vamos a seguir con el siguiente ejemplo. He, himself. She, herself. It, itself. And you, yourself. Y aquí es donde quiero que ustedes tengan. Aquí, yourself es ustedes mismos. Y el anterior que está acá es usted mismo. Yourself. Singular. En plural. Abajito. Y lo separe para que no haya confusión. ¿Ok? Entonces, si ustedes me preguntan, bueno, teacher Jonathan, what will be a reflexive pronouns? Se lo voy a leer en inglés. Whoever performs the action in a sentence is also the one that receives the end of the action. Entonces, cualquier persona que hace la acción es el mismo quien recibe la acción. Por eso se llama reflexive pronouns. ¿Sí? Reflexive pronouns. Ahora, es un tema muy, pero muy sencillo. Por ejemplo, vamos a practicar rápidamente. Dice, my brother likes to practice English by talking. Y ese by va a ser muy recurrente cuando hablamos de reflexive pronouns. Es algo muy recurrente. Siempre ese by es una expresión para utilizarse en reflexive pronouns. Entonces, my brother likes to practice English by talking to. ¿Quién hace la acción? ¿Quién hace la acción? My brother. Sería he. ¿Cierto que sí? ¿Cuál sería el reflexive pronoun of my brother? Very good. Entonces, sería, voy a colocarlo acá. Sería, himself. Himself. That would be the correct answer. My brother likes to practice English by talking to himself. ¿Sí vieron la diferencia? You see? So, él le gusta practicar inglés hablándose a él mismo. Él no puede decir, mí mismo, porque él no, usted no está haciendo la acción. La está haciendo él. Por lo tanto, tiene que utilizar reflexive pronouns que hable de él mismo. Porque estás hablando de tu hermana. Vamos a hacer un último ejemplo. Antes de empezar a practicar. ¿Les parece? Dice aquí. The repair shop was closed. So, I fixed. I fixed the car by... ¿Cuál sería el reflexive pronoun aquí? By myself. The repair shop was closed. So, I fixed the car by myself. Por mí mismo. Es decir, que la tienda para reparar el coche estaba cerrado. Así que yo mismo reparé o reparé el carro por mí mismo. ¿Ok? That is one of the big examples that we have here. Ahora, vamos a comenzar nosotros con la actividad para poder buscar cuál sería la respuesta correcta a cada uno de los ejemplos que les voy a dar. Importantísimo. Como siempre en la clase conmigo aquí en TED School. Que todos vamos a concentrarnos a repasar y a contestar en la caja de comentarios cuál sería la respuesta correcta. No importa si estás en Instagram, en Facebook o YouTube. Vamos a empezar a contestar. En la caja de comentarios vamos a colocar ahí la respuesta correcta. Recuerde, practicar es la clave. Practice is the clue. So, we're going to work with that. Perfect, my friends. Entonces, vamos a empezar con, taran, taran, taran. Number one. He said, goodbye, Eduardo y María. Please take good care of. Ojo. Le están diciendo, goodbye, Eduardo. Le están diciendo a Eduardo y María. Please take care of yourself, themselves, or yourselves. Singular o plural. ¿Cuál sería la respuesta correcta? A, B, o C. Mm-hmm. Very good. The correct answer for number one is C. Goodbye, Eduardo y María. Estamos, imagínate que aquí estoy despidiéndome de Eduardo y María diciendo, hey. Nos vemos. O chao. Por favor, cuídense ustedes mismos. Cuídense ustedes, por favor. So, take good care of yourself. Es plural. Es la C. All right? Vamos a number two. Are you okay? ¿Estás bien? Did you hear? Ojo. En este caso, you sería singular o plural, hablando de tú o ustedes. Para que tengan en cuenta cuál de las opciones pueden utilizar si es A, B, o C. All right? So, quiero que, por favor, comenten ahí en la parte de chat o comentarios cómo sería la respuesta correcta. Quiero que lo respondan lo más rápido posible. A, B, o C. Ah, ah. Very good. So, are you okay? Did you heard A, B, o C? La respuesta correcta para este punto sería la A. Porque empezamos hablando de singular de tú o de usted. Entonces, en este caso, are you okay? Did you hear yourself? No yourself, con S, sino yourself. All right? So, en este caso, es la A. Vámonos con ejercicio número tres. Three. Sarah and John brought some ice cream for Sarah and John. Yo estoy describiendo, o tú le estás describiendo, que Sarah y John, ¿cierto? O sea, ellos, ya le di la respuesta con esto. Ya se la di. Así que, ¿cuál sería? A, B, o C. A, B, o C. Ourself, themselves, or herself. Ya te di la respuesta. Así que quiero que la comentes ahora mismo. Escríbelo ahora mismo en la caja de comentarios. Muy bien. La respuesta correcta es B, themselves. So, Sarah and John both saw my screen for themselves. No lo van a compartir a nadie. Lo compraron para ellos mismos. Entonces, sería B. B. Listo. Vámonos con number four. The cat cleaned. Estamos hablando en pasado. The cat cleaned, and then it cleaned the kitties. La gata se limpió. Y después, ella limpió los gatitos. Kitties. So, it would be herself, themselves, or itself. What would be the correct option? Herself, themselves, itself. Very good. The cat cleaned her. Well, aquí sería animal. So, sería, itself. Se limpió a sí mismo. Then, it cleans. Si se da cuenta que tiene it. Entonces, hablando que el gato, en este caso sería la gata, se limpió a los gaticos. O sea, la opción correcta es la C. C. That's the correct option for number four. Y vamos con la última. Con todo el entusiasmo. Number five. Vamos a escribir ahora mismo, en la caja de comentarios, cuál es la respuesta correcta para number five. All right. I gave some cookies away, but I also kept few for... So, I gave some cookies away, but I also kept few for what? Yourself, myself, himself. What would be the correct option here? Yourself, myself, himself. Mm-hmm. What would be the correct option? I gave some cookies away, but I also kept... Me guardé para... B. Myself. Very good. The correct option here is myself. C. No, sorry. B. B is the correct option. Number five is B. Myself. Very good. Y con esto, hemos terminado este pequeño ejercicio de Reflex for Nouns. Recuerden, muchachos, importantísimo. Practice, practice, practice. Si te gustó esta clase, no olvides, por favor, suscribirse. Invita amigos para que vengan y participen de la comunidad de TED School. Tanto en YouTube, en Facebook, en Instagram, nos encontramos como arroba TED School. Dale like, comparta. Queremos ser la comunidad más grande de Latinoamérica para aprender inglés. Y solo tú, tú que estás ahí, tienes el poder para hacer que esta buena información se esparza por todo el mundo. Soy Teacher Jonathan y me da un gusto ser tu profesor de inglés. Nos vemos pronto. Bye, bye. Chau.